¡Wow! ¡Snack de queso en microondas! ¡Hola cocinillas! Bienvenido otro día más a mi canal, el canal de una chef en la cocina. Mirad, aquí tengo un tranchete, mentira, aquí tengo un paquete y Grogu ya se ha encargado de coger uno, ¿vale? Se lo ha fiancéo a él, cualquiera, ha trincherado a tope, ahí está, ha agarrado. Bien, mirad, vamos a hacer unos ignats de queso en microondas en 60 segundos prácticamente. Venga, vamos a empezar. Mirad, tengo aquí un paquete de tranchetes, de la marca que sea, digo tranchetes por decir, ¿eh? Quesitos de estos que vienen aquí así en plastiquitos puestos para hacer los sándwiches. Yo ya adelantando trabajo ya tengo cortado una lonchita, así que voy a hacer otra para que la veáis. La cosa más fácil del mundo, ¿eh? Voy a cortar unas tiras de tranchetes y hacerlo cuadradito a la medida que queramos, ¿eh? Yo los que he cortado aquí antes son más grandecitos y ahora los voy a hacer un poquito más pequeños. Y así ya tengo, pues lo hago entre más chicos, más grandes, en fin, como a nosotros nos guste, ¿vale? Perfecto. Vamos a ir cortándolo y así. Mira, antes de que se me olvide chicos, hay personas que me estáis dejando, también hay muchas personas de los nuevos que vienen a mi canal, que no lo saben. Luego dejaré en la cajita de información el vídeo que puse de lo de YouTube que subí hace unos días, de lo que no se puede hacer aquí, para que, bueno, no nos perjudique a nosotros los canales, ¿vale? Que me estáis dejando muchos emoticonos, no lo hagáis porque es perjudicial para vuestro canal. Lo digo otra vez, ya lo dije, pero lo digo para la gente nueva que se ha metido, ¿vale? Que ya sabéis que no me llego a vuestros canales porque es que me dejáis emoticono y no puedo, ¿vale? Es que me lo ponen entonces como spam a mí también y no tiramos para arriba. Entonces, lo siento mucho, pero no puedo llegarme a sus canales, sí. Así que, cortaros un poquito, no dejáis tanto emoticono que os lo ponen como spam, ¿eh? De en serio. Bueno, mira, aquí sigo cortando. Ahí está. No es porque no quiera llegarme, es que no puedo. ¿Vale? Bien, seguimos cortando y ahora, yo aquí abajo del papel este que tengo aquí, pues, que es de horno, le he puesto, ¿ves? Está abajo el plato del microondas. Le metemos el microondas 60 segundos, mirad. Después de 60 segundos, mirad qué color ha cogido más bonito, ¿veis? El plato, como os he dicho, no lo había enseñado antes, lo enseño ahora. Doradito, riquísimo. Si lo queréis más hecho, yo quiero hacerlo un poquito más hecho luego después. Pues nada, lo dejamos un poquito más de tiempo y vamos controlando. Ya digo, depende del microondas que tengáis, la potencia que tengáis, tendréis que dejarlo más tiempo o menos. Bueno, el mío es de 700 vatios, le he dejado ese tiempo, ¿vale? Al que tenga a lo mejor de 1000 vatios, tendréis que dejarlo a lo mejor, nada, 20 o 30 segundos, ¿vale? Pero ya digo, eso depende de lo que queráis más hecho o menos. Bueno, chicos, mirad. Perfecto. Pues nada, así lo hacemos con todo. Si queremos hacer una loncha, como si queréis. Yo voy a hacer un paquete entero, así que es absurdo que ya siga mostrándolo todo. Ya voy a ir aligerando, de mientras que se vayan enfriando, mientras se van calentando los otros en microondas. Y nada más, si es que fijaros, además es un aperitivo para un fin de semana, para un rato que... ¡Ay, pues me apetece esto! No hace falta ni tenerlo hecho. De hecho, esto no sirve para guardarlo, ¿eh? No queda bien. Así que no es como los garbanzos, por ejemplo, ¿no? Que yo hice en el horno, pues no. ¿Habéis visto? ¿Habéis escuchado, no? Voy a probar uno. Están crujientes, crujientes. Riquísimos. Mirad, esos son más grandecitos porque los hemos puesto dobles. Hemos puesto dos trozos, uno encima de otro, ¿ves? Más larguito. Como queráis. Eso ya es vuestra imaginación. Como si le queréis poner... Hace un perrito, un gatito. Le podéis poner, ¿vale? Mirad, Grogu, mira, Grogu. Se ha comido la loncha de tranchete y ahora va a por esto. Si es que esto... Él es nada. Si es que no para, si es que no para. Este chaval, si es que este niño es un glotoncillo. ¡Uy! Mira, 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 mira. Se quiere llevar todo el plato. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, el Grogu! Este es el pinche que ha venido a ayudarme, ¿eh? Ha venido a ayudarme a comer. Vamos, que otra cosa no. ¿Eh? Mira, 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 mira. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, no! Pero... Vamos a probarlo. Riquísimo. ¿Habéis escuchado? Crujiente y riquísimo. Ahí tenéis. Un snack delicioso. ¡Wow! Fantástico. ¡Uy! Mira, 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 mira. Me ha escuchado. Y dirás, si voy a ayudarla. ¡Ay, mira! ¿Ve? ¡Ay, mira! Claro. Él va con su don. Mira, la verdad. Me ha hecho un poquito a la pelota, ¿eh? Dice dedito arriba, pero luego va y ya le mete mano, ¿ves? Mira, 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 mira. Algo va a hacer, algo va a hacer, algo va a hacer. A ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! Esto tiene una pinta. ¡Uy, uy, uy! A ver. ¡Uy! Mira, 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 mira. Va cargadito, cargadito. Mira, mira, saquito de en medio. ¡Uy, uy! ¡Uy, cómo ha desaparecido! Parece un fantasma. ¡Uy, uy, uy! Mi baby Yoda está para comérselo, vamos. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado esta receta también y que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Sí o qué?